¿Están contentos? Vale, vale. Oye, ¿y esto de que os llamemos para viancicos bien o lo lleváis bien? Nosotros ya sabes que todo lo que sea cantar, viancicos, siempre la Navidad, el espíritu navideño... Y como ya vinimos otros años también a cantar viancicos, pues... Sí, sí, sí. Una tradición ya. Sois como el Rafael del programa. No, 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 no lo he dicho bien, ya está, no pasa nada. A ver, venga. Zambomba. Zambomba. Cuidado que la zambomba puede ser... Montella de anís. A ver, Pepe, que rompe. Lubrica, lubrica, ¿cómo? ¿Lubrico? Esto queda feo. Sí, queda un poquito feo, queda un poquito. Pepe, por favor, ¿te puedes centrar un poquito? ¿Sí? Vale, venga. Mira, mira, guapo. Esos son mis articulaciones. Va, que me vas a ayudar. Qué sonido, ¿eh? Nosotros hemos pensado... Hostia, qué complicado es esto, por favor. Yo creo que no puedo. Yo creo que no puedo. Ah, no me suena, tío. No puedo, no puedo. No puedo más. Más suave, más suave. No suena, tío. Yo creo que no puedo hacerlo. Suave, suave, suave. De verdad. De verdad creo que no puedo, ¿eh? Hay que esperar un poco, Andreu. Sí, hay que... Que no va, tío. ¿Qué te va? No va. No funciona como antes. ¿Quieres otra? Suave, suave. No, no, no. Prueba a darle suave. Es que, perdona, bromas aparte, es un instrumento muy complicado, ¿no? Mira, ahora, ahora, ahora. Qué bien. ¿Lo oyes? Sí, vale. Ahora, ahora. A ver, joder. Hola, hola. Sí, se oye, se siente. Es el instrumento más feo del mundo, pero... Bien, 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 bien. Bien. Nosotros ponemos letras de actualidad y os necesitamos para el clásico, para que deis el empaque del villancico. Y para poner las cosas en su sitio. Correcto, correcto, que eso es poco lo que sois, son unos clásicos ya, ¿vale? ¿Estás preparado? ¿Eh? Espera, espera, José, espera, espera. Eso es una ranchera. Verdad, verdad. Vale. Pero bueno, entre ranchera y villancico hay un escalón. La delgada línea roja entre un villancico y una ranchera es muy delgada. Sí, ¿no? Puede pasar. Vosotros sois profesionales, mira. Estoy a villancico. Ahora, ahora. El del medio de los chichos se me ha parecido el sueño, se me ha parecido el maricho, de tu rumpa soy el dueño. Andrés, 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 vaya programazo, nos hagan muy tarde, pero mola, mato. Mi señor, mi señor, tiene razón, tiene razón. Eh, el año que viene vais al principio, no podéis esperar tanto vosotros. Mira, mira, se me ocurre este. Sígueme, sígueme, mira. Hacia el tribunal, barra Torrin, sacó paquia, bolsa y nos estrafó, con más preferentes, pedazo ladrón. Y la iglesia tampoco es vaca. Clásico. María, María, ve la cara corriendo, que el chocolatillo me lo están comiendo. Pepe, me toca. ¿No quieres música? ¿No quieres música? ¿Dónde estoy? En un programa, con los estopa, cantando millancicos. Venga, va. Hacia la orimba, la paco, rin, rin. Juez la condenaba, truyo, la mandó. El perdón imploraba y nadie la indultó. Se le va a caer el pelazo. María, María, me la cae corriendo, que el chocolatillo se lo está comiendo. Venga, los petes en el río. Me voy a cambiar de salmomba. Vale, venga. Te cambias de salmomba, ¿eh? Como los guitaristas buenos, ¿no? Que cantan de guitarra. Este está en menor. ¡Oh, oh, oh! Los petes en el río. ¡Vuelo! No falla, lo que toque. Lo que toque. ¿Sí? ¿Qué? ¿Sí? María, María. ¡Ey, ya! Ya hemos cambiado, ya hemos cambiado. Peces en el río. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Ey, hey, hey, hey! ¡Vamos! Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río. Por verá Dios nacido. Venga, pepe, arráncate. Podemos lo está petando. Entre encuestar, entre encuestar, entre encuestar, entre encuestar, el pepe la va cagando y el sol también se suelta. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río. Por verá Dios nacido. Venga, ataca o una yo. Ya tenemos nuevo rey. Es el hijo del antiguo. Es un chaval guapañao. No pierde el equilibrio. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben, volverá Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber. Los peces en el río. Por verá Dios nacido. Vale. ¿Qué haces? Espérate, espérate. Sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue, sigue. Venga, venga, sigue. Campana sobre campana y sobre campana una. Pasó más allá la ventana. Verás al niño en la cuna. Belén. Campana de Belén. ¡Cocan! Campana de Belén. ¿Eh? ¿Qué tocan qué? Consulta sobre consulta. Ciudad y Esquerra, Barri se juntan. Espera, espera. Asómate a Cataluña. Verás a más en la urna. ¡Qué puta madre, tipo! Campana de Belén. Que Los Ángeles. Turcas. Pepe. 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 Oye. Es pariente de Beatles. Es pariente de Beatles. ¿Qué te ha pasado? Es una mezcla entre Beatles y el pingüino. ¿Qué te parece? No sé, se me ha estropeado la voz de golpe. Ya. Pero ya vuelvo a estar bien. ¡Campana de Belén! Ya estoy bien. Ya estoy bien. Ya tienes la voz mejor, ¿no? Oye, ¿no os gustaría para llevaroslo de gira? No, 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 no. Sí, sí, sí. Un concierto. Un concierto solo, ¿no? Un concierto. Un concierto en Alaska. Hostia, claro. Un país muy lejano y dejadlo allí, ¿no? En caso allí. Bueno, bueno. ¿Os vais a ir por ahí en Navidad, no? En casa, ¿no? En casa en Navidad. Luego... Familia política y familia a familia. Y la verdad que en el disco, cuando estamos grabando el disco, siempre estamos en casa. En Navidad, los polvorones, fin de año, los reyes, mi cumpleaños. ¿Ah, sí? Sí. Ah, míralo, míralo. Venga, pues atacamos la última. Atacamos la última. Belén, ¿eh? No. Belén. 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 Campana de Belén. Que los ángeles tocan, que nueva no traes. Más pasando que el gobierno. ¿A dónde vas tu listillo? Voy a llevar a mi pueblo. Reerecer en un voto y vino. Belén, campanas de Belén. Que los ángeles tocan. Qué buena ronda. Bien, bien. No, no, yo hacía un final guapo. Toca. Chs. Campanas de Belén. Campanas de Belén. Campanas de Belén. Yo creo que... No, porque los reyes están ya desheredándonos directamente. No me acuerdo. Chatos, que paséis muy buenas vacaciones. Igualmente a todo el mundo. Y nada, y como siempre, y besos a todos. Y a ustedes también, ¿vale? Un poquito de... Sí. Un poquito de relax, un poquito de descanso. Y que... Quedámonos un poco. Un ratico, un ratico. Adiós. Besos. Feliz Navidad. Feliz Navidad.